El Museo del Carmen es el sitio ideal para difundir y mostrar la vida de los monjes carmelitas del antiguo convento de El Carmen, que fue construido por Fray Andrés de San Miguel, también llamado Colegio de San Ángel, en la Ciudad de México, el cual cuenta con importantes obras artísticas de la época de la colonia y tiene una de las pinacotecas coloniales más importantes de México. Actualmente el Museo del Carmen ha abierto espacios que estaban en desuso para poder tener como exhibición permanente El Silencio de los Carmelitas, que muestra la historia de la Orden desde sus orígenes, sus fundadores y sus reformadores, con obras pictóricas, escultóricas, documentos, muebles y muchos otros elementos. Además, cuenta con otras exposiciones temporales de artistas contemporáneos, talleres, seminarios, teatro, danza y otros eventos. Uno de los elementos más llamativos del Museo del Carmen es la exposición de las momias, la cual puedes apreciar junto con otras exposiciones con el horario para visitar el museo de 10 de la mañana a 17 horas de martes a domingo. Cuenta con una cuota de recuperación mínima de 41 pesos al público en general y ofrece visitas guiadas. En cada sala se encuentra un custodio que te asesora durante el recorrido. La entrada es totalmente gratis para estudiantes, profesores que cuenten con su credencial oficial, así como para niños menores de 12 años y personas con credencial del INSEN. Este museo te ofrece otros servicios, como la librería Educal, que ofrece servicio con horario de lunes a sábado de 8 a 20 horas y los domingos de 10 a 18 horas. Museo del Carmen, visítalo de 10 a 17 horas, de martes a domingo. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.